Los certificados es fundamental porque tiene que ver con todo lo que es el sector construcción. En los proyectos de construcción, habilitaciones urbanas, se requieren este tipo de trámites y eso es lo que canaliza la Secretaría del Consejo Departamental de Lima. Quisiera mencionar que este proceso está certificado según las normas ISO Mareli. Gracias por ver el video.